Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina Desde el regal que mi sopa porque has llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día quien firme te está presente Si me quisieras hasta lo imposible día Desde feliz hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo mucho defecto Quizás por eso tú te llegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfecto Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Oprenderías todo y pido lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte sola desde que esté muerto Mírelecita yo te canto apasionado Para que ser por lo que mi corazón no siente Para que ser por lo que mi corazón no siente Ya estoy esclavo de tu hermano solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque es la más bonita Así te digo porque es la más bonita Ay, volveremos otro día, mi heredita